Dos grandes agrupaciones, una de España y otra de Argentina, como he mencionado en otras ocasiones pues los dos pilares que llegaron aquí a México nos llegaba el rock de España, el rock de Argentina y México pues parmió muchas de esas ideas, sobre todo el primer grupo que llegó aquí a México que empezó a traer su rock a México, si lo quieren ver de esa forma como rock porque hay gente que evidentemente lo ve como si fuera el maná el maná de los ochentas, los hombres que, ¿por qué? porque era un grupo pop porque no eran tipos galanes, bueno, amén de David Thomers que todo el mundo lo quería en ese entonces pero tuvieron a bien llegar a México con una recopilación de sus primeros dos discos del Estamos Locos y Qué y la Cargaste Burlar Caster, que son sus primeros dos discos y llegaron a México con un acoplado, un coplado, que hicieron de, que se llamaba Un Par de Palabras este disco de Un Par de Palabras, que es la portada que yo creo que todos identificamos de los hombres que y que venían canciones como Te Quiero, No Te Puedo Besar, Venecia, Devuélvame Mi Chica, por supuesto que fue la primera que conocimos y con la que originalmente los vetaron aquí en México ¿Por qué? porque en ese entonces el grupo Radio Fórmula, que bueno, sigue siendo la gran eminencia de los medios aquí en México por Radio Centro, andaban muy cuadradones y eso por la tendencia que tenía evidentemente Raúl Velasco que la canción como tal, el hecho de decir Sufra y Mamón, pues los vetaban, ¿no? y por otro lado, Los Enanitos Verdes Los Enanitos Verdes, que fueron la agrupación pop, digamos en la Argentina como que no los reconocen mucho los Enanos Verdes pero aquí en México los queremos bastante porque su rock es un rock no tan tan fresa como el de los hombres que, sin embargo sí en esa tendencia y conocemos muchísimas canciones de ellos hoy se van a dar cuenta con las canciones que vamos a poner, vamos a poner una de hombres que y una de Los Enanitos Verdes para que ubiquen cuántas canciones tenemos en la memoria de estos dos grupos, así que vamos a iniciar el programa del día de hoy, regresando del corte les voy a platicar cómo está esto de las votaciones hola, hola Arlena bebé ¿cómo estás? ya bueno, ya llegó, la desperté amo a mana ¿sí? ¿cómo no? sí, 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 sí este, se van a dar cuenta tenemos un programa buenísimo y tenemos increíbles éxitos de las dos bandas pero sobre todo les voy a decir algo tengo la discografía completa de ambas dos o sea, no nos vamos a ir solamente con los dos sencillos vámonos con temas que cada quien valora en un disco y que no sea tan reconocido de los hombres que pero la quieran compartir con los demás ya leí varias, ya leí varias y sí, sí, vamos a ponerlo ahorita pero tenemos una dedicación particular para Lomar ahorita empezamos fresones, prendidones con esta canción de el disco agítese antes de usar que fue el tercero que conocimos aquí en México de los hombres que trae este tema que es para mí bellísimo bellísimo una chica que sabe amar y llenas como las demás es pequeñita y me ha quedado una evaluación y ella solita me ha robado el corazón tengo una chica que sabe estar ella me espera sin protestar es calladita y solo aprueba la religión pero esta chica me ha robado el corazón mirando al cielo cada noche busco una estrella para ti no tengas miedo esta noche mira esa estrella que es para ti tengo dos piernas para poder andar tengo dos ojos para mirar tengo dos brazos para abrazarte una vez más tengo una chica una chica nada más con dos amigos a la derecha y a la izquierda tengo enemigos tengo enemigos que hace tiempo mande a la mierda tengo un millón de cosas que enseñarte ya verás tengo una chica una chica nada más mirando al cielo cada noche busco una estrella para ti para ti no tengas miedo esta noche mira esa estrella es para ti mirando al cielo mirando al cielo cada noche busco una estrella para ti no tengas miedo esta noche no tengas miedo esta noche mira esa estrella es para ti yo te vi en un más quise ayudarte Y ya no estabas más Me colgué del vagón Que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntar de la edad Cómo te llamabas En qué estación pensabas bajar Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado Sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte Quise ayudarte Y ya no estabas más Intenté compensar Preguntar de la edad O cómo te llamabas Que ni siquiera decir hola 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 Que ni siquieraflix ya estamos de vuelta aquí en el VIP Room Radio después de escuchar tengo una chica oh si tengo una chica y yo te vine a un tren de los enanitos verdes por supuesto la noche ya saben de que va dos agrupaciones importantes del rock pop español latino también por supuesto en la historia de la música tenemos que recordar a los hombres que tienen muchísimos temas importantes en cuanto pusimos el post con las posibilidades de que ustedes recomendaran canciones que quieren escuchar esta noche de los hombres que nos llovieron de solicitudes y siguen cayendo en el chat por supuesto si se dan cuenta de la música que tenemos para colocar el día de hoy si hay muchos hits de los hombres que hay de los enanitos verdes pero también nos están hablando de canciones que no son muy conocidas pero los fans porque ahí se ven cuando hay fans de un grupo te dicen ponme tal canción porque esta la tienen que escuchar los demás bueno vamos a lo siguiente en materia que es lo que viene para el VIP room las votaciones así es señores lanzamos la convocatoria del día de hoy para que se abra esta posibilidad a la gente del VIP room bueno en esta ocasión fueron elegidos por supuesto gente que vemos que es participativa querida en el grupo para que puedan formar parte de la administración del grupo durante un mes que bueno yo creo que también parte de lo que dice este comunicado es que hay que tomar en cuenta que no solamente pues es el hecho de tener una palomita ahí arriba del nombre sino que implican muchas cosas durante ese mes la gente que sea seleccionada por sus votos va a participar con nosotros en la organización del evento que viene de los eventos altruistas que se hagan de las dinámicas del grupo va a poder este checar por supuesto a la gente que va a entrar aquí van a poder ver como cuáles son las solicitudes y de alguna forma el criterio que tomamos para que sean parte del VIP room o sea hay tareas hay tareas que hacer no solamente es la palomita por eso yo los invito a todos los que seleccionamos a que piensen en esta parte no estamos hablando que también es un 24-7 pero sí que hay que tomar en cuenta varias cosas que parte de la moderación esto de los cumpleaños por supuesto hace las sugerencias las etiquetas y bueno estamos eligiendo gente que ya de alguna forma lo hace que participa en las dinámicas pero también es por reconocerles no solamente por parte de nosotros sino de la gente que los ubica dentro del grupo permitirse votar por estas personas quienes son ellos bueno la primera persona es Lani Benoit nuestra licha querida que pues aunque no sea en la administración pareciera que lo fuera porque nos ayuda muchísimo lanza muchísimos pods mueve los viernes guarros entre semana lanza muy buenos memes de esos que son de participación la segunda convocada es Arlena Elizalde H. Elizalde Arlena Elizalde señor Anonymous que tiene a su cargo o que creó este concepto que ya lleva va por su segunda generación que es el bucket list muchos de los que participan y de los que apoyan a los participantes conocen a Arlena porque está cerca de ellos los está orientando los está llevando en cuanto a la organización de sus retos a que se pongan de acuerdo y sobre todo que interactúen entre ellos mismos